No existen más motivos, Señor, venimos hoy benditos a Ti. La única razón de nuestro corazón eres Tú. Elevamos su amor para grande para Ti, para Ti, solo a Ti. Se llama gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la día, Señor, hay que unico Rey y Dios. Solo a Ti se llama gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiesce que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy benditos a Ti. La única razón de nuestro corazón eres Tú. No existen más motivos, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la día, Señor, hay que unico Rey y Dios. Solo a Ti se llama gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiesce que Tú eres el Señor. Si te llamarás Antonio, la alabanza y la adoración de ti. Se llamó a Ti, solo a Ti. Solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza, la adoración Toda rodilla se doy Ante el único Rey y Dios Solo a ti Sea la gloria, Señor